No la activen, no la activen Si la activen, loco más La borro Ah, pues el busto es pa' todos No, diablo, chamaquitos Nos da como 50 a nosotros, pero más pa' ti Pero no la activen ahora, cabrón, porque Pero qué chamaquito es este, brother, haciendo preguntas pendejas, ¿verdad? Ah, preguntas estúpidas Se ha hecho No quiero ni jugar ya, cabrón Ah, Javi, perdón, que tú usas No, coge, vamos, usala Ace, cabrón No, es el Breacher Ah, no Ya cogí a Ace, por eso te dije, cabrón ¡Coge Sofía, cabrón, diablo! Pero, pero, pero Tota la por culo, ¿qué? Cabrón, es escrito, mira la clara que el caranguita como así Mi madre tiene que usar el cabrón Para ganarla, el diablo I'm sorry, little one ¿Qué imagínate los vecinos? Nunca te han llamado a los guardiaos No, cabrón, es que iba a gritar y se va a escuchar el guante Escúchalo, escúchalo, los que ganaron Mira, mira, oye, lo mira No sé, para Espera, ¿para dónde? Está caritando Me dijo que deje de estar dando en el piso Mala mía por no reírme, Javi Es que no, no, no entendi Mira ahí Este caro, gente Además de que grita, le da el piso Caramba, así, así hizo el cerebro de Xavi Ahora este tipo le, este tipo le, le da un rant de nene chiquito Está ahí, está